Jakarta, la capital de Indonesia, es una de las ciudades más densamente pobladas del sureste asiático. Y aunque está a más de 19 mil kilómetros de nuestro continente, muchas cosas en común nos unen y de paso nos afectan. El caos en la movilidad, un parque automotor obsoleto, el boom de la motocicleta y la contaminación hacen parte del día a día de sus 10 millones de habitantes. Aunque en 2019 Jakarta estrenó su primera línea de metro, durante más de 15 años la columna vertebral de la movilidad y de la transformación de la ciudad fue su sistema de bus rapid transit o BRT transyacarta, diseñado a imagen y semejanza del transmilenio de Bogotá. Hoy en Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica, los invitamos a conocer a fondo este sistema, el BRT más largo del mundo. Hola amigos de Colombia Bus, este es un saludo muy especial que tenemos para ustedes desde una de las más importantes estaciones del sistema BRT de la ciudad de Jakarta, llamado Transyacarta. Se trata de un sistema que funciona muy similar a lo que nosotros conocemos como transmilenio y que mueve alrededor de 680 mil pasajeros al día en la ciudad de Jakarta. Recordemos que Jakarta es una ciudad con 10 millones de habitantes y donde la gente se mueve en Transyacarta, es el sistema principal de movilización en la ciudad, que tiene toda una infraestructura desarrollada alrededor de la movilización en autobús. Tenemos autobuses articulados, autobuses de un solo cuerpo, tenemos midibuses, todos estos vehículos desarrollados específicamente aquí en Indonesia por fabricantes como Laxana, con chasis de Volvo, con chasis de Mercedes-Benz. Y este es un sistema como pueden ver ustedes, la gente lo utiliza pues a diario, es una de las columnas vertebrales de la movilización en Indonesia. Continúen con nosotros viendo las imágenes de este viaje que hicimos especialmente para ustedes en ColombiaBus, la revista del autobús en Colombia y en el mundo, en Transyacarta. Inaugurado el 15 de enero de 2004, Transyacarta fue diseñado como el eje conductor del transporte de pasajeros de la capital de Indonesia. Inspirado en el sistema transmilenio de la capital colombiana que había entrado en marcha cuatro años atrás, Transyacarta basó su arquitectura de funcionamiento en tres pilares fundamentales, pago anticipado, carriles exclusivos y acceso a nivel de plataforma. Los inicios del sistema no fueron fáciles, así como ha sucedido en varias ciudades de Latinoamérica, la ciudadanía chocó con la nueva forma de transportarse. La falta de autobuses y frecuencias, vehículos de mala calidad de origen chino que de un momento a otro se incendiaban y la inseguridad se convirtieron en el pan de cada día en los corredores de autobuses. Transyacarta se convirtió en un dolor de cabeza para la administración de la ciudad a tal punto que el gobierno local tuvo que pedir disculpas públicas a la ciudadanía por su mal servicio. En 2015 una revolución transformó la imagen que los ciudadanos tenían de su BRT. El diseño de las estaciones cambió para hacerlas más abiertas y frescas, teniendo en cuenta el clima cálido y tropical de Yakarta muy diferente al de Bogotá, de donde había surgido el diseño original de las paradas. Se aumentó la cantidad de corredores, la tarifa se redujo y los vehículos comenzaron a aumentar en cantidad y calidad, con buses fabricados por los principales carroceros indonesios como Adiputro y Laxana, sobre chasis es Volvo, Mercedes-Benz y Scania de origen brasilero, eso sí, con el volante al lado derecho. Al abordar los vehículos de Transyacarta sorprende la apropiación que han logrado los ciudadanos de su sistema. Todos los buses cuentan con amplios espacios, asientos antivandálicos y aire acondicionado, se encuentran en un inmaculado estado de conservación e incluso hasta tienen un dispositivo de desodorante que mantiene un agradable aroma en el salón de pasajeros. El ritmo de avance es bastante fluido, una vez los vehículos ruedan en los carriles centrales de las principales avenidas, aunque un poco complejo cuando se entra en el tráfico regular. Hay autobuses articulados y padrones duales que también prestan el servicio de alimentación desde y hacia la periferia, que van desde buses de un solo cuerpo y 12 metros de largo hasta pequeños microbuses de menos de 20 pasajeros. Uno de los principales retos para devolver la confianza a los usuarios de Transyacarta fue combatir la violencia de género, ya que en repetidas oportunidades las mujeres eran víctimas de ataques al interior del sistema. Para ello, la administración local decidió implementar un sistema de segregación, disponiendo de autobuses color rosa especiales para mujeres. En los buses articulados, hombres y mujeres también viajan separados entre el vagón trasero y delantero del vehículo, y su abordaje y desembarque se realiza a través de puertas diferentes. En los buses, hombres y mujeres también viajes de transporte, Corridor 1, que es el aeropuerto más alto en Transjakarta, y Harmony es la estación más grande. Entonces, inicialmente, Corridor 1 Transjakarta fue construido en operación en 2004, y luego se evolucionó, tenemos Corridor 2 y 3 para la conexión del East-West. Y Harmony es el hub principal para la gente intercambio, para la transferencia. Entonces, como pueden ver, hay muchas ruedas. Así que la gente de East-West, North-South, de todas las direcciones, transferencia aquí. Esta es la sala de control desde donde se manejan todas las operaciones de Transjakarta, de todo el sistema integrado del BRT de la ciudad capital de Indonesia. Como podemos ver en esta sala, hay una serie de operadores que se encargan de monitorear la ubicación de cada uno de los buses, controlar los tiempos de desplazamiento para poder administrar las frecuencias con mayor eficiencia e informar cualquier incidente relativo a la seguridad de los usuarios dentro del sistema. Cabe aclarar que el problema de los colados, que tanto afecta a sistemas como a Transmilenio en Indonesia, es totalmente desconocido. Otra de las funciones de los operadores del centro de control es la de vigilar el circuito de cámaras instalado tanto en los autobuses como en las estaciones para así evitar cualquier ataque de la delincuencia. Más de 3.900 buses en operación, 15 líneas diferentes, cerca de un millón de pasajeros transportados al día y 244 kilómetros de corredores hacen al Transyacarta el sistema BRT más largo del mundo. Un destino que pudimos conocer gracias a Password International. Amigos de Latinobus, si les gustó este video, no se les olvide darle like. Si también les gustó, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Además de activen la campana de notificaciones para que siempre estén atentos a nuestros nuevos lanzamientos. Además los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en arroba colombiabus. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos la próxima semana en un nuevo video aquí en Latinobus, el canal del autobús en Latinoamérica. Un gran saludo para todos.